Bienvenidos a un nuevo vídeo. Windows 10, es un sistema operativo desarrollado por Microsoft, como parte de la familia de sistemas operativos Windows NT. Fue dado a conocer oficialmente en septiembre de 2014, pero fue lanzado al público en general, el 29 de julio de 2015. Terry Mayerson, vicepresidente de Microsoft, sorprendió a propios, y extraños, anunciando que Windows 10, supondría una actualización gratuita para todo el mundo. No solo para los poseedores de una licencia original de Windows, sino para cualquier usuario, tenga, o no una copia pirata. Por tal motivo, hoy quiero hablarte de un tema, que viene preocupando a miles de usuarios, incluyéndome. En este vídeo mencionaré. El secreto oculto de Windows 10. Comencemos. Si vas a instalar Windows 10, en tu PC, entonces mejor piénsalo dos veces. Por si no lo sabías, Microsoft, se reserva el derecho de acceder a información privilegiada, que puede causarte muchas molestias. Esto significa, que cuando instalas Windows 10, estás permitiendo, que Microsoft manipule todo lo que escribes en tu ordenador. Desde el pasado mes de octubre del 2014, Microsoft, puso a disposición del público, la primera versión beta de Windows 10. Las personas especializadas, de informar acerca de las versiones de prueba de aplicaciones, programas, y sistemas operativos, han descubierto a medida que pasaron los días después de su lanzamiento, una serie de características, novedades, y errores que pueden perjudicarte. La polémica, se inició a raíz de la política de privacidad, que tiene la beta de Windows 10. Por lo general, solemos pasar por alto, los términos de acuerdo, debido a que son muy densos, y aburridos. Sin embargo, no faltan los usuarios perspicaces, que encuentran la aguja en el bajar. Ahora te mencionaré, las partes de los términos de privacidad, que te podrían interesar. Windows 10, tiene acceso a todo lo que escribes. Al momento de instalar Windows 10 Preview, la política de privacidad de Microsoft es muy clara. Microsoft, recopila información sobre usted, sus dispositivos, aplicaciones, y redes, así como el uso de ellos. Ejemplos de datos que recopilamos, incluyen su nombre, dirección de correo electrónico, preferencias, e intereses. Navegación, búsqueda, e historial. Llamadas telefónicas, y datos de mensajes, la configuración del dispositivo, y los datos del sensor, así como el uso de las aplicaciones. Podemos recopilar información acerca del dispositivo y las aplicaciones, y utilizarlas para fines, tales como la determinación, o la mejora de la compatibilidad. Utilizar las funciones de entrada de voz como de voz a texto, podemos recopilar información de voz, y utilizarla para fines, tales como mejorar el procesamiento del habla. En otras palabras, Microsoft, tiene acceso a información privilegiada de lo que escribes en tu computadora, algo que en la actualidad, no nos debería sorprender. Pero la cosa empeora cuando leemos más abajo. Si se abre un archivo, podemos recopilar información, sobre el archivo, la aplicación que se utiliza para abrir el archivo, y el tiempo que tarda, para fines tales como la mejora del rendimiento. Al introducir texto, podemos recopilar los caracteres escritos, para mejorar las funciones de autocompletado, y corrección ortográfica. En conclusión, Microsoft, puede registrar todo lo que escribes, y hagas desde tu ordenador, bajo la excusa de mejorar Windows 10. El espionaje, según Microsoft, era parte de una estrategia para recabar la mayor información posible del usuario, y poder mejorar cualquier clase de errores del sistema. Para posteriormente, regalar la versión final de Windows 10, a los usuarios registrados. Hasta la fecha, septiembre 2015, una página, publicó una cifra tentativa, de casi 14 millones de descargas del sistema operativo. Pero ahora, ¿cuál es el problema con el Windows 10 final, si la versión beta era la que espiaba? El problema, es que en la versión final, aún seguía teniendo algunas herramientas de espionaje, que Microsoft utilizó en la beta. Se torna un poco más grave, si al momento de instalar el sistema operativo, se inició con la configuración recomendada, donde aceptas por defecto, seguir siendo espiado. Actualmente, es posible desactivar estas opciones de privacidad, y hasta poder eliminar el Keylogger de fábrica, que viene incluido en el Windows 10. Un Keylogger, es un tipo de software, que se encarga de registrar las pulsaciones que se realizan en el teclado, para posteriormente memorizarlas en un fichero, o enviarlas a través de internet. Ahora te voy a mostrar, la manera de eliminar las herramientas de espionaje, y el Keylogger de tu computadora. Lo primero, es ir a configuración, luego privacidad, y desactivar en este menú, lo que consideres peligroso. Así podrás proteger como Windows 10, se comporta con respecto a tus contactos, mensajes, calendario, y otra información privada. Si estás utilizando Cortana para buscar archivos, o programas dentro de tu PC, sería conveniente que desactives Cortana, dado que recoge amplia información sobre ti. El asistente virtual, de la compañía de Redmon, nos sugiere contenido constantemente, más preciso en cuanto más nos vaya conociendo. Por último, como desactivar el Keylogger, que muchos consideran un virus para su computadora. Lo primero, es pulsar la tecla, Windows, más la tecla X, o también, puedes hacer clic derecho encima del botón de inicio, para que aparezca el menú de inicio rápido. Seleccionamos la opción, símbolo del sistema administrador. Escribimos los siguientes comandos, pulsando Enter, al final de cada uno. Puedes conseguirlos en la descripción. Los dos primeros comandos, eliminan los servicios usados por el Keylogger, y el tercero simplemente crea un documento en blanco, que envía a los programas que soliciten los datos capturados por el Keylogger, que al no existir ya, no puede enviar nada. Con estos sencillos pasos, habrás desligado algunas de las cosas fundamentales del espionaje. Si cumples con lo anterior, aunque Microsoft seguirá recogiendo información sobre ti, y el uso que haces de tu ordenador, lo cierto es que habrás reducido considerablemente las fuentes de información. Para terminar el vídeo, me gustaría informarte, de un gran fraude relacionado con Windows 10. En estos meses, está corriendo por la web, un correo fraudulento, donde se incluye una supuesta actualización a Windows 10, pero lo que en realidad incluye, es un malware, capaz de secuestrar tu computadora en su totalidad. El email que se están utilizando para distribuir este virus, imita la apariencia de los mensajes oficiales de Microsoft, presenta los mismos colores, y la dirección del remitente es la que ve en pantalla. Además, al final del correo, incluyen un texto de descarga de responsabilidad, y otro en que se asegura que el mensaje, ha sido escaneado con un antivirus, y es seguro. Si el usuario descarga, y ejecuta el archivo adjunto, se instalará un malware, el cual, bloqueará la computadora, y mostrará un mensaje donde se informa al usuario, que los archivos del equipo han sido encriptados, y tire 96 horas, para pagar por su desbloqueo. Lo que se le puede denominar, como un secuestro informático. Por último, me gustaría comentarte, que en las últimas noticias se ha descubierto, que los ordenadores con versiones de Windows 8, y anteriores, cuyos usuarios han optado por activar las actualizaciones automáticas, están descargando, una copia completa de Windows 10, incluso para aquellos usuarios, que no han pedido la actualización. En otras palabras, puede ser, que si tienes las actualizaciones activadas, algún día, se descargue automáticamente Windows 10, sin tu permiso. Si después de todo lo que te mencioné, quieres descargar el nuevo Windows, te recomiendo bajarlo de fuentes oficiales. Tal vez, este sea un tema, que muchos consideran algo normal, puesto que otras empresas como Google, o Facebook, también lo hacen. Como siempre, puedes dejarme un comentario con tu opinión, acerca del nuevo sistema operativo de Microsoft. Al igual si conoces, algún otro dato sobre Windows 10, eso ayudaría mucho al vídeo. Dale me gusta y compartanlo, es algo que me ayuda a mejorar. Dejo mis redes sociales en la descripción, para estar atentos cuando suba un nuevo vídeo. Aquí les dejo los vídeos anteriores para que los vayan a ver, solo denle click, o búscalos en la descripción, si estás viendo el vídeo, desde tu celular. Suscríbanse en el botón de arriba o en el de abajo. Nos vemos el próximo viernes, y el domingo, con un nuevo vídeo. Adiós, cuídense.